Domingo de Ramos Jesús se enseñó públicamente por más de tres años y fue por última vez a Jerusalén antes de la fiesta de Pascua, para cuya solemnidad acudían a la misma ciudad los judíos de todas partes. Esta vez Jesús entró en Jerusalén montando un borrico, rodeado por una inmensa multitud de gente. El pueblo arrojaba ramas de olivo y tendía sus vestidos por el camino en el que debía de pasar. Las turbas clamaban diciendo, Osana al hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor. Mezclados en aquella multitud iban también fariseos que eran encarnizados enemigos del Salvador. Irritados por las fiestas y honores que le hacían, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, impón silencio a estas voces. Mas Jesús les respondió, Yo os digo que si estos callaran, gritarían las piedras. Y siguió su camino entre las aclamaciones y los aplausos de la multitud. Entonces los fariseos, viendo que el pueblo los dejaba para irse con Jesús, resolvieron hacerle morir. Determinaron pues apoderarse de él de noche y secretamente, temiéndose alborotar al pueblo para defenderle. Se valieron a efecto de uno de sus doce apóstoles, que fue Judas Iscariote, quien les prometió ponerlo en sus manos por treinta monedas de plata. Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 Gracias.